muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar al habla marcial hoy os traigo un vídeo de cómo hacer la misión en área 18 del rpc teciapacheco también conocido por el nombre de twitch lo primero quizás sea enseñaros dónde está teciapacheco para que podáis hablar con ella una vez que aceptéis la quest pues bien básicamente nosotros salimos de allí enfrente aquí tenemos la bola y girando a la derecha y al fondo en la esquina justo por debajo de la bola del mundo y en la pared de enfrente del refresco fit por esta esquinita todo recto y sin mucho más porque es básicamente es un pasillo no tiene pérdida encontraremos al npc teciapacheco no tiene pérdida y me equivoco sabes es guapísimo por allá al fondo está el npc ya veréis que si habláis con ella y no tenéis la misión pues de poco os va a servir aquí bueno la verdad es que el sistema de interacción le cuesta interactuar con el npc teciapacheco pero bueno insistiendo al final se consigue ahí está ya te habla ya se presenta I know, I know, it's a strange place to hang out, but I quite like it here. It's quiet. Well, quieter. I'm Tisha Pacheco, but people call me Twitch. If you're wondering back here, it says two things to me. One, they're an adventurous spirit. Two, they've got some time on their hands. Fortunately, I'm a freelance time manager. I keep people busy. So if you find yourself looking for something to occupy your time, then... I know people who are hiring adventurous spirits. Total, aquí con el sistema de interacción decimos que estamos buscando trabajo. Y ella nos dice que puede ser. Y finalmente... Aprecio nuestro entusiasmo, pero no tiene nada para nosotros. ¿Por qué? Porque la misión todavía no la hemos aceptado y de nada sirve venir a hablar con ella. Bueno, ¿y cómo se consigue la misión? Pues bien, simplemente siendo pacientes y permaneciendo un rato en Área 18, para que, digamos, Tisha Pacheco se dé cuenta de que estamos merodeando por los alrededores y finalmente nos aparezca la quest, que es esta, que se llama Come to Simi. ¡Ven a verme! Así que sin más, la aceptamos y volvemos a hablar con Tisha Pacheco. Aquí voy a acelerar la escena para que no os aburra mucho. Básicamente ya nos aparece en la interfaz del casco hasta la ubicación de Tisha Pacheco, denominada con el nombre de Twitch. Así que nada, si eres pirata y mueres cerca de ArcCorp, el respawn lo harás aquí mismo, por lo que dentro de lo malo es bastante más cómodo. Así que nada, siguiendo las instrucciones para encontrar a Twitch que os he dado anteriormente, pues volvemos a hablar con ella, pero esta vez con la quest aceptada, claro está. Bueno, aquí igual le damos a estoy buscando trabajo, pero esta vez tendrá una respuesta positiva porque tenemos la quest aceptada. Bueno, aquí leyendo la quest, si no tenéis ganas de leerla, ya os digo yo que nos va a hacer ir a por una nave que nos ha dejado en un pad de aterrizaje privado para ir a recoger una mercancía, una sustancia psicotrópica, a una de las lunas de aquí de ArcCorp, más concretamente a Liria. Para que tengáis más probabilidad de éxito en la misión, os recomiendo que tengáis pues un buen arma comprada con munición suficiente, ya que allí, bueno, vamos a tener que utilizarla. La recompensa son 10.000, que bueno, no está mal para el tiempo que se tarda en hacer la quest, no está mal. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir al espacio puerto de Área 18 utilizando los autobuses aéreos que hay. Como podemos ver aquí tenemos en el casco ya marcada la ubicación a 24 kilómetros de donde está esa nave que nos va a dejar Teci a Pacheco para que efectuemos la misión. Así que bueno, como ya sabéis cómo funciona esto, lo voy a acelerar para no aburriros. No, 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 no. Bueno, aquí ya siguiendo con la indicación en la interfaz del casco, Vemos que el landing pad privado se encuentra en la azotea de aquel rascacielos que está allí al fondo a 13 kilómetros Esta parte es simplemente pues eso, llegar al landing pad y cambiar de nave Cambiar de nave porque nos ha dejado esta mujer una ahí preparada para nosotros Que es la que vamos a utilizar para hacer la quest Esto también os va a dar la posibilidad a todos aquellos que no tengáis otra nave más que la vuestra inicial A probar esta en particular que no os quiero spoilear, ahora la vais a ver Estos vaivenes que estáis viendo de la nave lo hace completamente sola, no le hago yo nada Tuve que frenar para evitar un accidente Y bueno y nada, poco más, ya estamos llegando, queda muy poco Hacemos ya sabéis la aproximación a velocidad reducida para evitar accidentes o pasarnos de largo Aquí si os dais cuenta el vídeo está ligeramente acelerado porque a la hora de pilotar Tengo que andar con mucho cuidado, me siento muy torpe ya que la nave se mueve de manera involuntaria Y por eso veis que tardo más de la cuenta en aterrizarla La verdad es que no tenía ganas de tener un accidente Tenía ganas de completar esta quest y poder enseñárosla Sobre todo aquellas personas que todavía no sabéis muy bien cómo iniciarla, cómo dar los primeros pasos Bueno aquí como podéis ver la nave que tenemos justo aparcada ahí estacionada en el pad de enfrente No es otra más que una Cutlass, que es la que vamos a utilizar Así que bueno, voy a acelerar esto un poco Bueno aquí lo primero que vamos a hacer es separarnos del pad dándole a espacio Y vamos a marcar, vamos a trazar la ruta al destino de nuestra quest Que como ya os dije anteriormente es la luna de Liria Así que bueno, como ya bien sabéis hacerlo La seleccionamos y le damos a establecer ruta arriba en Set Route Y ya nos aparecerá en la interfaz de la nave Y bueno, aquí abajo tenéis la flechita verde Allí nos está marcando, es decir, la luna está justo al otro lado del planeta Por lo que vamos a tener que dar un par de saltos Así que... nada Nos alejamos de lo que es la superficie Cogemos altura Y ahora bueno, como hay que bordear el planeta Pues lo que voy a hacer es no complicarme la vida Y voy a seleccionar en el Star Map Un punto intermedio desde aquí Señalo por ejemplo este... Le damos a Click Route Seleccionamos este Comaray Para tener digamos un punto intermedio de viaje Y vemos que se nos queda cerca del horizonte Nos queda ahí abajo, pero nos queda cerca del horizonte Ahí lo tenemos Por lo que lo que vamos a hacer es Coger altura Coger un poco de altitud Para así salir de la atmósfera Y también salvar lo que es ese horizonte Que nos impide ver el punto de salto intermedio al que vamos a ir Así que bueno, voy a acelerar esto Bueno, aquí ya fuera de atmósfera Y salvado el punto de visión con el salto intermedio Hacemos el Spoiling pulsando la tecla B Bravo, como ya sabéis Y hacemos este primer viaje Quantum A este punto intermedio que he establecido Que igual que he establecido a este Comaray Podríamos habernos ido a algún punto OM del planeta Y que nos hubiera servido de la misma forma Y nada, una vez terminado este primer salto Pues miramos hacia el objetivo de la quest Y si no nos marca Pues simplemente nos vamos para atrás Le damos a Clear Root Y señalamos de nuevo a Liria Ahí está Debería... Ahora sale, bien Pues vamos para allá Muy bien, una vez que llegamos a Liria Pasa una cosa Y es que no podemos hacer un salto al punto de la quest Ni tampoco podemos seleccionarla como ruta en lo que es la luna Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos vamos con el Star Map Lo más cerca posible de la luna Vemos que ahí está el objetivo de la quest Y que el punto más cercano para llegar es este Pues nada, lo establecemos como ruta Y veis, allí lo tenemos justo al ladito Hacemos un Quantum planetario A nivel planetario hasta ese punto Y a partir de ahí Hasta el sitio en cuestión de la quest Pues tendremos que ir volando de manera manual Bueno, y como todos sabemos Cómo hacer este tipo de cosas Pues voy a acelerarlo para no aburriros Aquí, bueno Lo que hago es que una vez que termino el Quantum Travel Hacia lo que es la ubicación Me mantengo volando bastante alto de la atmósfera Para, digamos, no penalizarme en la velocidad Y poder viajar hasta el punto de la quest lo más rápido posible Bueno, pues como podéis ver Incluso me paso de largo de manera accidental Porque quiero frenar y no me hace ni puñetero caso Por cierto, en el tutorial básico no lo digo Pero la tecla X es el freno espacial Lo podréis utilizar para hacer una frenada bastante más eficaz Quedándole simplemente a reducir la velocidad de los motores Muy bien chicos Una cosa muy, muy, muy importante A la hora de aproximaros con la nave Hacia el punto exacto de donde está la quest Como veis hay torretas Por lo que os recomiendo muy, 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 muy mucho Que voléis bajo Volad lo más bajo posible Lo más pegado al suelo posible Para que perdáis el contacto visual de las torretas con vosotros Y así podáis eludir estos disparos Y entrar en el complejo enemigo sin problemas Bueno, aquí vais a ver claramente cómo hacerlo Aquí ya estáis viendo que me disparan Lo primero que hago es reducir altitud Sigue habiendo contacto Sigo bajando Hasta que llega un punto En que ya las torretas De querer impactarme No pueden porque darían al suelo A las rocas que tienen delante Antes de darme a mí Ya veis, no tiene historia Con mucho cuidado Establecéis una velocidad de la nave Más bien bajita Para que no tengáis movimientos muy bruscos Que desencadenen en un accidente no deseado Aquí nuevamente Me vuelvo a ascender sin querer Lo más pegadito al suelo posible Y no tendréis problema Así que bueno, me voy a dejar de tanta cháchara Y voy a dejar que veáis tranquilamente el vídeo Y cómo lo hago yo Ya sé que no soy un piloto experto Ni muchísimo menos Pero bueno La idea de cómo hacerlo Que es lo principal Se ve reflejada aquí en este vídeo Así que bueno Os dejo tranquilitos Y ya os vuelvo a hablar dentro de un rato ¡Suscríbete! 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 Me siento como Solid Snake Pero en una nave Bueno Ya veis que este es el concepto básico Acercarnos lo máximo posible Ocultándolo detrás de los objetos que tengamos Para cubrirnos con ellos Y nada Una vez que estemos ya lo suficientemente cerca Pues podemos estacionar Bajarnos de la nave E ir andando Estas torretas no nos atacan a nosotros A las personas Son torretas destinadas para atacar Son antiaéreas Atacan a los aviones simplemente A lo que son las naves Por lo que yendo a pie Estas torretas nos ignorarán directamente O sea Es que podemos pasar por delante de ellas Que no nos dispararán Bueno Aquí acelero un poco lo que es la llegada a pie al complejo Para no aburriros No tiene historia Es simplemente andar por las rocas Hasta llegar al punto Que está constantemente marcado En la interfaz del casco Muy importante que tengáis lápices curativos Y que lo tengáis equipados Aquí me aseguro de que efectivamente los tengo Y nada Me aproximo ya a lo que es la acción Bueno ya como hemos visto en algún que otro vídeo Que nos han mostrado Los propios desarrolladores En los ATV Y en la CitizenCon Y tal Vemos que la entrada al complejo es esta La mítica subterránea Que tiene este ascensor Básicamente pues Lo utilizamos para bajar al piso inferior Y la caja que estamos buscando Es una caja de De hierba Pero no de color verde Como las otras que vais a ver Que son similares Esta tiene un color como pardo Un color diferente al resto Lo vais a ver porque es fácil de reconocer Y no tiene mucha historia Así que Vamos a empezar a hablar bajito Para que no nos escuche el enemigo Así que silencio por favor No hay ruido Mierda No se han escuchado Y yo que me quería marcar una A los Splinter Cell O soy de Snake Me van a obligar a matarlos Tengo miedo chicos Tengo miedo Me voy a tumbar para que no me vean Madre mía Pero que frío que está el suelo Me levanto Me enseña a la patita Me enseña a la patita bueno pues me da a mí que un rifle de francotirador no es buena idea para hacer una confrontación voy a cambiar rápidamente de francotirador a escopeta y les voy a dar candela aquí y no olvidéis también cambiar los cargadores y darle a salvar y equipar bien veis que sigue el francotirador no pues nada es tan simple como guardar el arma y volver a sacarla y ya se actualiza a la escopeta en cuanto a los ragdoll ya sabéis muñeca de trapo de ahora de cuando las animaciones de morir no les hagáis mucho caso porque os recuerdo que estamos en una alza vale porque aquí mirad lo que pasa porque es un poco absurdo bueno ya está vamos a dejarlo hola soy un npc me están disparando tengo una idea le voy a dar la espalda para que me remate así o que bien sienta pues sí la verdad es que si necesita necesitan pulir lo bueno pues esto es todo lo que hay por aquí vale os lo adelanto ahora hay que buscar la caja en cuestión lo que es la mercancía en cuestión y os vais a dar una vuelta y al final pues os vais a dar cuenta de que está por aquí arriba y que se trata de una caja marrón de hierba marrón que os voy a adelantar para no aburrir pues sí efectivamente esta es lo que es la caja o el paquete en cuestión en cuanto lo cojáis se os actualizará la misión y se os volverá a hacer un seguimiento del punto al que tenéis que ir se os vuelve a marcar básicamente ese pad de aterrizaje privado donde cogimos la nave allí una vez que metamos la mercancía en la catlas y volvamos a área 18 allí mismo en el propio pad privado de aterrizaje tenemos un buzón de entrega de objetos de misiones en cuanto lo introduzcamos y le demos a enviar la que se habrá completado y recibiremos el ingreso de los 10.000 créditos aquí siguiendo un poco con la lógica de entrada o de acercamiento cubriéndonos con lo con las piedras pues en lo que es el alejarnos es todavía más fácil porque en el momento que tengamos cobertura es simplemente volar en línea recta alejándonos ya una vez que hayamos recorrido lo suficiente estaremos completamente fuera del alcance de las torretas y podremos elevarnos sin ningún tipo de preocupación y bueno con esto damos por finalizado el vídeo ya sabéis a partir de ahora abrimos star map seleccionamos área 18 primero hardcore como como destino una vez que estemos en la atmósfera seleccionamos área 18 volamos hacia allá y una vez que lleguemos ya pilotamos a mano hasta conseguir aterrizar en el landing pad del rascacielos os lo adelanto para que veáis exactamente cómo es está bien veá aquí la y la 1 pero la la o y bueno una vez que salimos de la nave con la mercancía venimos a este buzón que ya vimos como ya os he explicado le damos a introducir en el momento que la puerta se abra nos aparecerá con el sistema de interacción la acción de colocar colocamos y se acabó señores se cierra la puertecita de manera automática y ahí tenemos ya la misión completada ahí está misión completada y cobro realizado pues bueno señores yo con esto doy por finalizado el vídeo aquí lo que siempre solemos decir que si te ha gustado el vídeo nos dejéis un like algún que otro comentario y aquellos que vayáis a empezar ahora con el juego utilizar nuestros enlaces de referido que encontraréis en la descripción del vídeo ah y antes de que se me olvide toda aquella organización que quiera ser entrevistada que nos contacte por los medios que están a vuestra disposición sin más se despide el ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto chicos nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!